¡Vaya cálculo rojo! ¡Vaya soltente! ¡Hagálo de Chanti! ¡Hagálo de Chanti! ¡Hagálo de Chanti! ¡Canté! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Quítenselo! ¡Vaya potencia! ¡Potencia de estas máquinas del reparo! ¡Enormes! ¡Enormes! ¡Sí, señor! ¡La yuridense! ¡La yuridense! ¡Señoras y señores! ¡De Pedro Gaviña! ¡Y Gerardo Gaviña, Junior! ¡Y vámonos con él! ¡Esta compra tenderafa! ¡Hay que ver la revuelta! ¡Señoras y señores! ¡Hora de Inseño! ¡Ay, ay, ay! ¡Inseño! ¡Qué corazón! ¡Los locos! ¡Vos tucos ya les aplata nada! ¡Reparador! ¡Ok! ¡Se van a divertir! ¡Se están divirtiendo! ¡La yuridense! ¡Te lo pensó! ¡Déchenle el aplauso, señor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bravo, bravo! ¡Ahí está! ¡El Juli! ¡El Juli! ¡El Juli! ¡El Juli! ¡El Juli se puede caer! ¡El Juli se está divirtiendo! ¡Vaya! 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 ¡Con 44 necesidades! ¡Vaya! ¡Cos Farin! ¡Están montados para todos ustedes, compadres! ¡Sigue, siguen las nueve poundbackas! ¡Con 44 compas! ¡Vengan a los cabezales! ¡Oye, oye, oye! ¡Vengan a la revuelta! ¡Ahí están los revueltas! ¡Vengan a la revuelta! ¡Vengan a la revuelta! ¡Vengan a la revuelta, señoras y señores! ¡Ahí están! ¡Casi, casi se está quedando en el lomo! ¡Ahí habló, ahí alquileres! ¡Luziendo, compartiendo méritos! ¡Todo incidente! ¡Haciendo lo imposible! ¡Todo considerlo! ¡El incidente congelante! ¡Ahí están los ramos todavía! ¡El plazo atraído! ¡Y la monta de Azuruela! ¡Ahí estamos, mejorando arriba! ¡Vamos! ¡Y el del aplauso al respetable! ¡Este tiene brazo! ¡Ah, señor! ¡Se va a caer! ¡Siento que se va a caer! ¡Se está cayendo! ¡Apláudele! ¡Échele el aplauso! ¡Échele el aplauso, señor! ¡Toy chinesi! ¡Toy chinesi! ¡Ahí está dibujando el pinto en su monta! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vamos a volver! ¡Vámonos! ¡Y el del aplauso al respetable! ¡Este tiene brazo! ¡Venga a los agachados! ¡Uf! ¡Qué punta, señor! ¡Qué punta! ¡Qué fineste! ¡Qué chorazo!